Del 5 al 7 de este mes de octubre se va a presentar en Morelia el Animal Film Fest. Vamos a escuchar lo que dice Felipe Godoy al respecto, él es el encargado de este festival en Morelia. Ya estamos a pocas horas de iniciar con el Festival de Cine de Horror Animal Film Fest en su edición 2023 y he estado muy emocionado porque la competencia está buenísima, tuvimos una excelente convocatoria y pues no nos queda más que alistar motores para arrancar con la fiesta del Cine de Horror en Morelia. A mí me sorprenden realmente los números que estamos viendo ahora con su participación, 435 cortometrajes que fueron recibidos, entiendo, 150 trabajos mexicanos, 21 films internacionales fueron los que fueron seleccionados, 27 mexicanos y michoacanos, 8. Vengan a vivir el Cine de Horror porque este festival es el único en Michoacán y en México que se especializa solamente en este género del terror y del horror. Vengan a verlo, va a estar en el Clavijero y también en el MACAS, en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. Con imágenes de Lopoldo Hernández, información de Ali Felipe Reynoso, Cuadratina al Aire.